Nunca me aliso el pelo, nunca dejamos el coche fuera, hoy me aliso el pelo, hoy hemos dejado el coche fuera, nunca llueve en California, hoy diluvia. Todo eso junto, sacar vuestras conclusiones. Pelito encrespadito. Antonio está otra vez un poco enfadado, pero yo ya le he dicho, luego te ves en los vídeos y dices, joder, qué mal carácter tengo y qué enfadica. Se ha enfadado porque te habías enfadado. Se ha enfadado porque le he dicho, cuando ya se ha sentado en el coche, tiene un tirón en un hombro y le digo, ¿dónde está la cámara? Y la tenía en el bolsillo del pantalón y ha tenido que hacer tanta gimnasia rítmica para ser. Tantos ejercicios de gimnasia rítmica que se ha vuelto a hacer daño y se ha enfadado conmigo, pero yo bastante tengo con el pelo que tengo. Vamos con nuestro coche medio roto, que ya nos lo van a arreglar. Con nuestros peinados y nuestros enfados. Así es la vida, la gente se enfada y se desenfada. Me tapo la oreja porque la tengo un poco de... Siempre hay por quien sufrir y a quien amara. Esa canción no existe. ¡Uy! Un huracán. Ha venido el niño. ¿Qué canción es esa? Las cosas quedan, las gente se van. Yo nunca... La vida sigue igual. Sí, 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 es verdad. La vida sigue igual. Porque has dicho, así es la vida. Es verdad. Entonces me he contado de Julio Iglesias en Benidorm. Ganando. Venidorm. Ahí se hizo famoso, ¿no? Venidorm, sí. ¿Has hizo famoso Julio? ¿Por ser porteo del Real Madrid, por cantante en Benidorm o por estar casado con... No. Filipina, no me acuerdo cómo se llama. ¿Filipina Preissler? ¿Isabel Preissler? No, no, no. Él se hizo famoso y luego Isabel Preissler se hizo famosa gracias a él. Al final, las cosas quedan, las gente se van. ¿Por qué no me cantas la de yo quiero tener un millón de amigos? Que me gusta mucho cómo la cantas, ¿o no? Pero es que cuando Antonio canta se me pasan todos los enfados que haya podido tener con él, no sé cómo poner la cara, la cara, no, la cámara para no parecer una aceituna o un huevo. Mira, así mal. Así, regular. Si lo pongo más arriba... Se pone en 45 grados hacia arriba. Claro, pero no hay manera hoy. Se me ha aplastado el pelo porque mira que yo no me esperaba esas lluvias. Ahora para un poco, chicos. Sí, vamos a parar un momento en una tienda para comprar una cosa y luego vamos a ir a por Hugo al colegio. Y luego por la tarde vamos a ir con Pepe el Invisible y Daniela y unos amigos chilenos que ven el canal y vamos a ir a comer otro roscón. Anda, ayer roscón y hoy roscón. ¿Tienes alguna canción para eso? Rojos cojones, en sí que vas un poquito alumbrao. Déjate ese rojón apagao. Pero esa jota, esa jota siempre la puedes cantar para cualquier tipo de... ¿Ahora me quedo yo sola otra vez en el coche? Es una copla, es una copla y necesito dinero para ponerlo aquí. Madre mía, no, nunca. El dinero... ¿Tienes alguna canción para el dinero? Bueno, yo se me cansa el brazo. ¿Tienes dinero? No, pero... Pues corta. Pero espera, sí, un poquito, sí, ¿para qué? Pues ya está, estamos aparcando, necesitamos entrar en la hora. Me ha señalado el Banco de España y creí que hablabas del Banco de España, no, de América. Sí, para... Pero yo me voy a quedar aquí. Todo lo que quieras. Dame dinero para aparcar aquí. Ah, vale. Eso es lo que estoy pidiendo. Ay, enfadí. Mira, mira qué alegría. Moneditas de la Holga, para pagar el parking, que esto está muy mojado, muy mojado. Sí, sí, sí. Yo siempre que lo he pegado, digo, sí, sí, sí. ¿Cuánto más agarra? Bueno, pero aquí vamos a ir a la tienda o a Parcas para el Banco. Yo sí, yo voy a hacer todo, voy a sacar dinero, voy a ir a la tienda, todo. Pero ¿por qué tienes que tener ese carácter tan como de un señor jubilado sin expectativas? ¡Jubilado si seré, sin saber qué será, sin expectativas, jubilado! Venga, sal del coche y apagad, hombre. Vamos, no me digáis que no es un poco de coña que se nos ha roto el parquímetro y Antonio ha ido a mover primero el coche del sitio. Y ahora se ha ido al cajero y yo me he venido a la tienda donde hemos venido a comprar una cosa y no venía, no venía, le llamo y me dice que el cajero del banco se ha roto y se ha quedado su tarjeta. Bueno, de verdad, se nos está rompiendo todo, a ver qué pasa. Hombre, ya tanto positivismo. O sea, roto el coche, rota la Thermomix, rota la nevera, la lavadora, roto algo más que se nos ha olvidado y que también se nos rompió y no nos acordamos, roto el parquímetro, roto el cajero. Y tratamos de ser optimistas, pero esto ya es un poquito demasiado, ¿no? Bueno, pues aquí estamos otra vez tomando roscón con amigos... ¿Pero qué ha puesto la cámara tan alta que parece? Porque así salgo con cara de pepino. Pero no, un término medio, 45 grados. ¿Así? ¿Así? ¿Por qué tengo el pelo de Donald Trump para mí? Peínatelo un poquito, en serio. Espera un momento. Estamos muy feos en este canal, en el otro más guapos de lo que somos y en este más feos de lo que somos. No hay derecho. Me ponlo un poco recta en la cámara. Vale, bueno, pues estamos aquí con amigos chilenos, mexicanos, españoles... Y de todas partes, tomando un roscón, que nos ha quedado esto. A ver. Que no tiene azúcar, ¿eh? En España el roscón tiene mucho azúcar blanca por aquí. ¿En Chile, no? No, pero este es de México. Y nada, por ahí está Pepe el Invisible, que ya le conocéis del canal, pero nunca quiere salir. Pepe, anda, sal un poco. Y Daniela, nuestra amiga, que siempre sale, porque a ella no le importa. Pero Pepe, Pepe, que te coge. Uy, que te coge. ¡Ay, que me coge! ¡Cama! Pepe, que te saco. Y nada, y aquí hay amigos. Ella es súper seguidora del canal. Y ahora se hace la interesante. Y es súper seguidora. Oye, ¿qué pasa? Silvana, di que vas a tener una niña muy bonita. Sí. ¿Cómo se va a llamar? Martina. Y a ver la pelotita que tienes en la atrica. A ver la atrica. Vamos a hacer levantarse. Solo eso, es que no, por favor, no me digáis que no hay nada más gracioso que un cuerpo embarazado. Yo soy el hecho. Yo soy el responsable. Por eso no quiero salir. Y estos son los hermanitos. Bueno chicos, pues nada, se acabaron las navidades. ¡Hombre! Êgara! Êgara! ¡Hombre! Gracias.